hola chicos cómo están el día de hoy acá en ChacoLine chicos vamos a ver un nuevo episodio de Watch Dogs así que nada vamos a darle y ver qué es lo que pasa la verdad que hemos hecho bastantes misiones y queremos ver qué onda ya vamos muchas horas de este juego, o sea el juego ya pasó las por lo menos las las 90 horas yo creo menos que eso no voy a apagar la música la verdad me tiene un poco las bolas hinchadas ya estamos muy cerca la verdad del sitio así que vamos a ir ya estamos muy cerca ¿dónde aprendí a manejar? en la escuela de Chiachichi entonces está preciosa el agua ¿no puedo subir por acá? sí ¿no? sí puedo ¿no? no, no puedo, no me deja y una tabla de surf que hagan, que hagan vivir ahí, ahí en esa casa de ahí frente al mar y tener puertos para ti solo tener ese puerto para ti solo y vivir la vida entonces parece que me están mandando al agua o sea sí al agua mira está pescando el señor sentado en su en su sillita ahí frente al bar yo soy marcado y la calle lo semi la calle he crucificado con el gasto del Jobs al mano de Wise en su wait dijo que el periodo del financiero fue...? una zona mayor de candelabra para manipular la compra y la großen a donde del mercado ya pero ¿cómo también los aviados deないes la salarial endo si si OS dice que en la economía 2007 la Alabama fue hecho para que la gente se generaron inestabilidad en el comercio y todo, para que ellos ganen plata, imagínense. Este bote es rapidísimo. Entonces, antes de ir a hacer cualquier cosa, quiero un poco investigar esto, ahora que tengo a este... cosa. Entonces... Lo bueno de esta mierda es que puedo volver a eso. Si lo pudiera hacer salir, sería lo más increíble, pero no creo, la verdad. Quiero echar un vistazo más cerca de esto, la verdad. Me pareciera que no hay más gente de la que ya hemos visto, así que voy a volver con nuestro querido amigo Marcus. Entonces, la verdad que no se ve tan complicado, la verdad, en serio. Probablemente siempre van a haber problemas, porque es parte del tema, siempre hay un problema. Pero... Intentemos que no hayan tantos. La verdad que tengo que llegar ahí arriba. Y... Como les digo, siempre hay un problema. Entonces, tengo que ir primero bajarme a él, bajarme al que está ahí arriba. Eso está cerrado. Eso está cerrado. Entonces, ya empezaron a buscarme. Ya los escucharon. Apúrate. Siempre hay un problema. Siempre hay un problema. Eso lo sabemos. Siempre. Te. No hay un problema. No hay un problema. No hay un problema. No hay. No hay un problema. Esperemos. Veo, escucha. No hay un problema. ese es uno que yo no lo tengo notado en mi manual de guardias la verdad entonces no saco nada atacando a uno ahora y sobre todo porque están cerca de él así que no ni siquiera sé si se movió el objetivo no, no se movió el objetivo fíjense el objetivo sigue estando ahí arriba hay un montón de gente fíjense el de ahí me vio casi me vio por la verdad no me vio pero casi casi sí esto es lo que me conviene yo creo que ah ahí viene yo creo que una de las cosas que me conviene primero es ir deshaciéndome de más gente la verdad dejar menos peces en el agua y eso va a hacer que sea más fácil total esto es un es un buque así que está muy lejos de la costa sólo hace más difícil aunque llegue un tipo de refuerzo por decirlo así vamos a intentar deshacernos de todos estos tipos entonces este tipo viene por ahí fíjense vamos a ver entonces por el momento me quedan los de arriba que son los que están acá que no son solamente dos ojo eso es lo que está mostrando el mapa ahora pero son más de dos entonces se acuerdan esto todo esto lo revisamos y lo vimos desde la cámara me acuerdo patente entonces ahora hay que subir y encargarnos de los que están allá arriba ahí hay uno por ejemplo no puedo entrar porque porque claro obviamente ahí está el tipo que queremos así que voy a voy a querer subir entonces veamos cuántos quedan la verdad ya porque ya no quedan más yo maté al jefe y no me di cuenta ni siquiera me di cuenta que lo había matado pero ya maté a todo a todos la verdad aquí no hay nada la cosa está acá abajo está acá en este piso aquí está la evidencia se escucha como un helicóptero ah porque son eso entonces necesito llegar allá alcanzado se hagan que mover esta mierda este es como el servidor entonces tenemos dos formas, o sea dos lugares por decir así yo no sé si puedo subir por acá ah, ok me lo está marcando ahí, fíjense vamos a ver 9-1-1 que tengo que hacer que mierda tengo que hacer que hacen 35 segundos que es lo que estoy y You should see me right about What am I looking Holy shit That's no moon Is that your drone? Surprise Custom built for us Que mierda Esperen se voy a Tengo que ir Que mierda Que mierda No 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 Oh 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 What Hey yo Josh man How many times have you flown this thing Agh Una mierda I 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